Carlos Pino es esposo de Gloria Flores, quien fue secretaria de gobierno durante la alcaldía de Gustavo Petro. Ella se pronunció sobre la expulsión asegurando que se trata de un falso positivo del gobierno Duque. Luis Eduardo Maldonado, ¿qué más dijo la señora? Pues ha señalado ella que este operativo fue un atropello. Contó que su esposo, Carlos Pino, estaba estacionado frente a su casa, mal estacionado. Llegó la policía, le pidió los documentos y cuando se da cuenta que tiene cédula de extranjería se alarma. De inmediato llama a Migración Colombia. Lo raro, dice Gloria Flores, es que en cuestión de minutos, como si estuvieran en la esquina, aparecieron varios carros de Migración Colombia que se lo llevaron sin dar explicación. Pero cuando ella se identificó, dijo que había sido secretaria de gobierno de Bogotá, que era una defensora de derechos humanos y que exigía que le contaran qué pasaba con su esposo, con su esposo, la amenazaron. Llamaron a otra patrulla para llevársela, según ella, porque la policía le dijo que estaba obstruyendo y afectando este operativo. Gloria Flores se casó hace 19 años con Carlos Pino, el ciudadano venezolano expulsado en las últimas horas por ser un riesgo para la seguridad nacional. Dice que su esposo no es espía y que no tiene deudas con la justicia. Ha estado aquí sin cometer ningún delito. Lo que intenta hoy Migración Colombia y el gobierno colombiano es tejer un manto de duda, esconder la barbaridad que hicieron ayer, tratando de hacer un montaje bárbaro. Recordó que no hallaron pruebas en su contra sobre relaciones con las FARC cuando lo investigaron en 1999 y que después de eso ingresó a trabajar en la Embajada de Venezuela en Colombia. No quiero, y eso se lo pido a la opinión pública, que en el caso de mi esposo sea usado como suelen usarse muchas veces, como chivo expiatorio para afectar y profundizar las desaveniencias con el gobierno de Venezuela. Iván Cepeda y Aida Abella, quienes acompañaron a la esposa de Pino en sus declaraciones, calificaron el procedimiento como un error del gobierno. Esto, francamente, es para mí, me van a disculpar la palabra, es una chambonada diplomática. ¿Por qué? Porque no tenemos canciller. La pregunta que yo le hago al presidente y le hago al canciller es ¿a dónde nos están llevando con este tipo de acciones? Y advirtieron que llevarán el caso de Carlos Pino a la Corte Penal Internacional, mientras que la esposa de Pino dijo que hubo irregularidades en el operativo. Frente a las irregularidades que denuncia Gloria Flores, varios congresistas como Iván Cepeda anunciaron un debate de control político en marzo del próximo año. Ya están citando al canciller colombiano y al director de Migración Colombia para que respondan por estas irregularidades que ellos están denunciando y además para que digan si este es el punto final de las relaciones entre el gobierno de Iván Duque y el presidente venezolano. En Bogotá, Luis Eduardo Maldonado, Noticias Caracol.